Cuando deporten a esos inmigrantes, habrá más espacio para paisanos comunes como tú y yo, Apo. Señor Simpson, tal vez le sorprenda saber que yo soy inmigrante. ¿Tú? No puedo creerlo. Sí, un inmigrante ilegal, señor. Si aprueban la propuesta 24, tendré que salir de este país. Oh, quisiera... Quisiera haber podido estar un año más o dos. Había tanto que quería ver y hacer y dejar que me hicieran. Dios mío. Me concentré tanto en buscar chivos expiatorios con la propuesta 24 que no pensé que también podría afectar a alguien que estimo. ¿Sabes qué, Apo? Te voy a extrañar mucho, mucho, de verdad. Te quiero fuera.